¡Pasa, miguelito! ¡Pasa, compadre! ¡Pasa! ¡Uy, hermano! ¿Otra vez me ha traído al mismo lugar, hermano? ¿Qué tienes? No puedo decir, pero ahí la última reunión que tuvimos con los generales, hubo un rochezazo tremendo, pues, compadre. Ven, compadre, venme. O sea, tú, tú pareces que... ¿Quién soy yo? El hermano del vicepresidente. ¿Con quién estás? Con el hermano del vicepresidente. Entonces, pues, compadre, ¿estás seguro? Aparte yo te traigo acá porque hoy día... Hola, señor. Por favor. ¿Qué pasa? Caramba, hombre. Es un balazo. No, es que estoy nervioso. Es que son lugares, mira. Esa es una traición. Ah, ya. Los vinos que se pasan un día acá los rompen. Mira, imagínate. Los botan. Un tracaro, claro. Ya, ya, hermano. Escúchame. Hoy día mi hermano tiene una reunión, pero no de trabajo, nada. No una reunión entre amigos. Por eso te traigo para chupar y comer gratis. Ah, ya, bacán. Ah, si me haces hablar, pues, me haces la cabeza. Por favor. No te olvides, perdón. La última vez me dejaste, ¿sabes? Y me mandaron a lavar platos, compadre. Mira, bebé. Esta vez te voy a dar tu sencillito. A cualquier emergencia, ¿sabes? ¿Quién soy yo? El hermano del vicepresidente. ¿Con quién estás? Con el hermano del vicepresidente. No, no sé qué, compadre. Vamos a ubicarnos porque... No, maito. Porque es un hombre. Y qué sencillo me hace. De ser en mí, ¿sabes? Ay, ay, ay. Por el amor de Dios. Mira quién está yo, oye. El hermanísimo del vicepresidente. Y el baboso ese es el amigo, oye. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, compadito? Vamos mejor antes que nos metamos en por el... Eh, socios. Caramba, socios. Ay, te están yendo al baño. Maestro. ¿Cómo está? Por favor. ¿Cómo está, maestro? Perdón, señor. ¿Se acuerdan del delito? Me respeto. Sí, señor, ¿cómo está? Sí, señor. Ay, no, ay, no. Por favor, adelante, por favor. ¿Qué? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo, cómo? No, no empuje, pues. ¿Qué tal, señor? Si ya nos hemos reunido dos veces, ya estamos en confianza, ¿no? Sí, señor. Por favor. Venga, venga. Venga, pues, confiante. Por favor, adelante, adelante, señor. Asiento, asiento, asiento. Están en su casa, por favor. De verdad. Ahora, si quieren, la oferta del sauna para atacar la tita, así, así, de pie. Por favor. Fuera tan amable, de verdad. Bueno, para comunicarle, socios, que mi hermano se está demorando un poquito, porque después de lo que pasó la última vez, para desviar, para que no haya problemas, se ha desviado y primero ha pasado por el gimnasio con su caja de zapatos. ¿Y por qué tiene que pasar por el gimnasio con una caja de zapatos? Para que su caja sea una caja fuerte. ¡Qué hueca! ¡Qué hueca! ¡Qué hueca! ¿No? Tengo de loros también, ¿ah? ¡Uy, tengo unos buenazos! ¡Psh! Llevo, llego, 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 tranquilos, ¿ah? ¡Hermano! ¿Hermano? ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. ¿Eh? Sí, tranquilo. Bueno, hermano, tranquilo nomás, ¿ah? Todo está preparado para que sea una reunión top secret. ¿Tú sabes cómo soy yo? Ojalá, porque con todo el escándalo que se armó la otra vez, mi nueva chapa es Televisor Bamba. ¿Televisor Bamba por qué, hermano? Porque menos de una semana perdí la imagen. Eso por no confiar en mí. O sea, que te pones en mis manos y te llevo, pero arriba, hermano. Sí, sí, sí. Bueno, empecemos la reunión. Ya hay una... Un poquito de... Siempre. Llegó el vicepresidente. Señor vicepresidente. Chamarra. Señor vicepresidente. Baltazar, ¿cómo estás? Siento, hermanito, siento. Señor, chejo de miedo. Sí, bueno, ahí nomás, señor. A ver. Los rochos de la vez pasada están un poco molestos. Estamos completos. Disculpe, señor vicepresidente, quería hacer una preguntita. Sí, dime. ¿Para qué los he citado esta vez? Este, bueno, los he citado a este restaurante para hablar sobre el tema este del tren eléctrico. ¿Del tren eléctrico? Así es. Bueno, este, ustedes son los encarados de la hora del tren eléctrico, ¿no? Ah, sí, señor vicepresidente. Bueno, quiero pedirles un favorcito, no sé si fuera posible. No, lo que usted pida, claro, presidente. Claro. Estamos en confianza, pero por qué decir lo que... Hermano. Sí, pero un... Esto, perdón. Esto, un ratito. Señor vicepresidente. No, pero voy a iniciar justo la... Sí, pero quería hablar con usted un ratito, por favor. Oye, compadre, estamos en confianza. No sé por qué cosa que vas a hablar, vas a... Eh, señor vicepresidente. ¿Podemos hablar un ratito, por favor? Oye, ustedes para uno y uno para todos. ¿Hemos acá? ¡Eh! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Eh! Pero para ti me va a llamar a un costado, es una falta de respeto, pues... Yo no sé, señor vicepresidente, con su respeto, pero podemos conversar un ratito. Bueno, vamos, vamos, yo no lo he hecho. Un ratito, colega, señor. No te preocupes, yo hoy voy a conversar. ¿Qué pasa? Señor vicepresidente, lo que pasa es que la otra vez, si acuerdas, tuvimos un pequeño problema y... Mire, no quiero decírselo porque yo sé que su hermanísimo, pero... Son cosas secretas, señor, no podemos hablar delante de su hermano y de... El señor ese que ni siquiera lo conocemos. Es que por ellos no tienes por qué preocuparte, hermano. Mira, a ver, mi hermano ya te dije la vez pasada. Él solo piensa en comer y en conseguir bebitas. El otro es... El otro es Miguelito. Ese es mi amigo de infancia. Hemos jugado trompo, lingo, matagente, chapada. Mira, hasta hemos volado a cometa juntos. ¡Ay! ¿Cómo que va? Mira, no te preocupes por ellos, que ellos no van a decir nada, hermano. Tranquilo, mamá, no pasa nada. ¿Todo tranquilo, entonces? ¿Todo tranquilo. ¿Con su leña? Por supuesto. Señor vicepresidente, discúlpeme usted. Ok. Sí, todo bien. Lo mismo te hubiera hecho yo. O sea, hasta acá has escuchado. Hasta acá has escuchado todo lo que has hablado. O la pura te mueves. ¡Oh! Sírvanse, sírvanse. Me adelanté a pedir unas cositas, ¿no? Ahí está. Si le decían más... Por favor, chamarra... Si por si acaso le decían más, ahí vayan a la mesa, hermano, porque no tengo muchas letras. Sigan, sigan, sigan. Este, bien, entonces empecemos con la reunión. Señores, los he citado porque la otra semana es cumpleaños de un hijadito que tengo. Pepito. Y Pepito, como dice mi hermano, es fanático de los trenes. Entonces yo quiero regalarle una copia en miniatura del tren eléctrico. Así es. Es tal idea, hermano. Pero lo que quiero es que esta copia sea a escala. O sea, que sea igualito, igualito. Para sorprenderlo a mi sobrino. Sí, señor, señor. No, perdón. Tiene que ser igualito, igualito. Sí, sí. Que eche humo y que haga... ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Ay, qué me regalito! Dígame una cosa, señor vicepresidente. Para dar el tren hay que sacar primero los planos. Claro. Es que justamente por eso los he llamado. Quiero que ustedes saquen los planos escondidas, ¿ya? Quiero que, por favor, quiero que los fotocopien. Quiero que me construyan el tren en miniatura y después devuelvan los planos como si no hubiese pasado nada. ¿Están de acuerdo o no? Soy yo, vicepresidente. A la orden. Cuento contigo. Lo que usted me pida. Muchas gracias, camarada. Yo le doy la frente, señor presidente. A la orden. Baltasar, cuento contigo también. No se preocupe usted. Yo le doy la frente, señor vicepresidente. Muchas gracias. Pero disculpen, ¿no? Este... Entonces, este... Prácticamente el trato está cerrado. Solo falta la aceptación de Beteta. Que no creo que él haya... Haga algún problema, ¿no? Perdón, señor vicepresidente. Es un bloqueo. Y usted lo dude. Claro, hay que explicarlo. Claro. Perdón. Perdón, disculpen. Disculpen. Uy, llegó Beteta. Disculpen la tasa. No te pases, pues. Señor vicepresidente. ¿Qué tal, Beteta? ¿Qué pasó? No, disculpe la tardanza, pero... Mi suegra se cayó del tercer piso al suelo. Ah, caramba. ¿Y tuviste que llegar al hospital? No. Sino que me dio un ataque. Grisa. Que hasta ahorita recibió un parado. Oye, no se repita el nuevo, es verdad. No, 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 no. No se preocupe, pero... Esto, toma asiento. Esto, toma asiento. Muchas gracias. Tiene que estar. Gracias. Miguelito. Miguelito está. Ah, mucho gusto. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? Perdón. Ah, ya tengo nada. Acuérdate de guardar para llevar para la casa lo que queda. No se preocupe, siempre. Bueno, ¿avanzaron algo? Sí, sí. Acá justo les he explicado a los muchachos que necesito que saquen los planos originales del tren eléctrico para que me hagan una copia escala y regalársela a un ahijadito que cumple años, ¿no? Pero eso sí todo tiene que ser caleta, Beteta. Bien caleta para no hacer roche. Aquí, este, Chamarra y Gualtasar están totalmente de acuerdo con mi idea y, bueno, solo faltas tú, ¿qué dices? Bueno, yo también estoy de acuerdo, perfectamente, no hay ningún problema. Ya, muy bien. Entonces, asunto cerrado, quedó redondo. Cerrado, mi tato. Déjeme terminar una cosita, déjeme terminar... Cerrado, está. Déjeme terminar, mi querido vicepresidente. Pero, este, yo estoy de acuerdo. Pero siempre y cuando haya una orden judicial. Pues nuevo. Pero tal vez vas a venir con la orden judicial, pero no te pases, Beteta. No, 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 yo no me muevo para ningún lado si no hay orden judicial. Oye, ¿sabes qué? No aburras con tu orden judicial, pues ya. Lo que tenemos que hacer en estos momentos es tomarnos unas cervecitas y punto. Claro. Está bien, yo me tengo las cervecitas, pero con una orden judicial. Oye, pues... Está bien, muchachos, ¿por qué no nos vamos a mi casa? Ahí está. ¿Ah? Tengo un piquito acholado, que es la muerte. Bueno, también, también me tomo un piquito, pero con orden judicial. Perdón, perdón, este, socios. Yo acepto la invitación también, ¿ah? Puedo pasar por el terminal ahí de Chorríos, compro un par de lenguados y me preparo un cevichazo para chuparse los dedos, socios, ¿ah? ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! ¡Un cevichazo! Está bien, pero con orden judicial. ¡Uy, qué rico! ¡Arrambas! Todo con orden judicial no puede ser... Exacto, sí, es el todo orden judicial para todos los dedos. ¡Arrambas! Señor Chejode, este, disculpe, ¿no? Que se entrometido, no me va a pensar... No, no, para nada, no me molesta. ¿Sabes qué? Un autógrafo. Un autógrafo para mi primo. ¿Cómo no, cómo no? Mi primo es su hincha, siempre lo veo a usted. ¿No? ¿Cómo se llama su primo? Eh, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ajá, ese es, el loco Miguel Ángel. ¿De dónde es él? Él es de Huacho. De Hu... De Huacho. De Huacho, ah, qué lindo, qué lindo. Y este... ¿De qué parte es Huacho? De Andahuasi. ¿A qué hora ven ya? A mi orden judicial. ¡Mi amor! ¡Hola, mi pechito! ¿Cómo está mi amor? Mi amor, escúchame. Vamos a mi departamento ya. ¡Claro que vamos a tu departamento, mi orden judicial! Oye, espera. ¿Por qué orden judicial? Porque eres buscadita. Eres poderosa. Eso sí. Y todo el que te tiene en sus manos, siempre se gana a diez. ¡Cabón! Se dobló el pelado, ¿ah? ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, compadre? ¿Dónde vas? 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 ¿Dónde vas a los buscaditos, compadre? Me voy a mi casa, señor. ¿Algún problema? Claro que hay problema, compadre. La cuenta chochera. 198. Al toque, al toque. Pero si me dijeron que era cortesía, que todo estaba pagado. Cortesía pagado. El hermano del vicepresidente. Oye, ¿tú estás pensando que los chanchos juegan, compadre? ¿Qué cosa...? Mira, ve. ¿Sabés qué? Acá atrás, compadre, en el mostrador, hay un disfraz de anticucho. Póntelo, compadre, y te pones a jalar gente de una vez. Ya, 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 ya. Arranca, 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 arranca. ¿Tan difícil es caminar derecho?